Hola youtuberos de nuevo les habla su amigo Juan. Y de nuevo me he metido al tutorial del imbécil de JorgeXDDD. Pedazo de cabrón, ¿por qué mierdas te has metido en mi tutorial? Para, cagarlo, más de lo que esta jejeje. Ah, sal de mi tutorial antes de que te meta una vara por el culo. Solo deja y veo tus vídeos porno. No oro, todos menos mis vídeos porno. Pero que mierda de vídeos porno, mejor me voy de esta mierda de tutorial, me despido youtuberos. Anda a que te den por culo. Bueno perdonen a ese imbécil empecemos ya el tutorial. Bueno les enseñaré a descargar el GTA San Andreas gratis sin el U-Torrent. Porque a veces esa mierda tarda mucho y este método es más fácil. Bueno lo primero que haremos será ir al link que les dejaré en la descripción del vídeo. Y lo descargan donde dice, descargar ahora. Y esperan los segundos. Como verán estoy un poco apurado, espero ya no estarlo xd. Pero eso es otra historia. Bueno continuemos con el vídeo. Y le dan en descargar archivo ahora. Y lo descargan. Yo lo cancelaré porque ya lo tengo. Y una vez descargado les aparecerá este icono que es una K. Luego hacen una carpeta que diga GTA San Andreas. Y el archivo descargado lo extraen en la carpeta, yo no lo haré porque ya lo tengo. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. In Los Santos, neighbors get no sleep. Beefing with anybody competing, even police. Fold deep in a green rag with gold feet. Blast with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super, cut a big and buff, nice and straight. You got stats, respect, weapon, skill. Stamina, muscle, fat and sexy feel. You get close, convened goals and prolapse. Suburban zip, victim and de-sex. Watch your back when in rival wheels. They'll test just to guess if your survival's good. Ducking shells at the clucking veil. Jump out, busting, gunning till they tuck their tail. It seem like I'm on impossible missions. Twisted predicaments, hostile positions. Ten-penny in Pulaski, harass me, cop cars been on our ass the last past week. Put the drains full of gangsters, old boy. Hands is the language for the faggots, old boy. And it's dangerous, old boy. Get your brains looped for how you do your faggots, old boy. Eat cock, be popping, pop, dump them out, bend the block. Shake before the tops come. Listen for side rings, they don't got none. Back another lap, catch a spragment with a shotgun. Hittin' them up with that Grove Street lock. Get a dirty slingshot, no Levi. Get an dirty slinghot.